Don Tomás Gamer, suscríbete ya Verás lo que está y te formamos un toy Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Suscríbete o muere, suscríbete o muere Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Y hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vais a pensar, ¿qué cojones hace este imbécil? Aquí con la tele sin nada Y sentado frente a... Comprobar el cable de señal Pues... Puesto que no voy a poder capturar Playstation 4 Hasta que me llegue el Splitter O los de Sony decidan lanzar la actualización Pues al menos, no quería que os perdierais Lo que es la configuración y el... Y el principio del uso de la consola Así que la tengo aquí preparada Bueno, está ahí, esto es Armando Eso no es la Play Y quería encenderla con vosotros Y que me siguierais mientras... Pues eso La configuro y vemos que tal es Un poco la interfaz y esto y lo otro Y esto y aquello y todo eso Voy a mantener pulsado el botón... Home este El botón PS A ver... ¿Dónde nos lleva esto? Se escucha el pitido de la muerte Probablemente vamos a palmarla Muy bien Logo de Playstation Sale aquí 1920x1080 a 60 Hz A eso está corriendo el logo de Playstation No sé si después se notará en el renderizado La calidad excepcional del logo Sony Computer Entertainment Y aquí exactamente nos dice Somos idiotas y no detectamos que el mando ya está conectado Y que la has encendido con el mando Así que le vamos a dar al botón PS para que se queden tranquilos Elegimos idioma español de España Y ahora nos dice de configurar internet Está comprobando el entorno de red No sé qué entorno de red está comprobando Porque no está conectada a ningún sitio Pero ellos se lo inventan Y tranquilos se quedan Ahora es cuando me pregunta ya ¿Qué quieres usar? ¿Wifi o cable? Como tampoco es capaz de detectar si tiene un cable conectado Pues nos pregunta ¿Usar wifi? ¿Qué red wifi quieres usar? Hombre, por querer me gustaría usar la más rápida de todas Pero nos vamos a tener que joder y usar la mía Es que nos hemos jodido Pues nada Como dientes se pone aquí todo mayúsculas L2 Ponemos mi contraseña Que por supuesto vais a venir todos a robarme el wifi ¿Vale? Y le damos a R2 terminado La contraseña nos correcta Tócate las narices A ver A ver si ahora sí que se la cree Espera un momento Esto tiene buena pinta Comprobando el entorno de red de nuevo Esta vez ya sí Porque dice ¡Ajá! Ya sé que quieres usar wifi Y además Soy tan inteligente Que me has dicho esta tu contraseña Conecta la cámara ahora No voy a conectar la cámara Porque no la tengo Y estoy Bueno, no estoy Pero utilizaré el horario de Madrid Estamos a día 29 de la 11 Y son las 8 y 7 ¿Por qué no? Reproducción de medios Bla, bla, bla Aquí nos está preguntando Establecer ajustes de ahorro de energía Cuando estamos reproduciendo medios Tras 4 horas Y en general en juegos Tras 20 minutos ¿Qué quiere decir esto? Que si has estado viendo una película O viendo un vídeo O yo que sé qué historias Y no has utilizado la Play Durante 4 horas Se apagará Y si estás 20 minutos Sin jugar al juego También se apagará Así que le damos a siguiente Porque me parece bien Y dice PlayStation 4 Cuando está en modo espera Puede prepararse Para la próxima vez Que lo utilices Selecciona las funciones Que quieres usar En el modo espera Si no seleccionas ninguna El PlayStation 4 se apagará Sin entrar en modo espera ¿Qué quiere decir esto? Cuando decidimos apagar la Play Podemos Darle las opciones De que Haga de fuente de alimentación Desde los puertos USB ¿Eso qué significa? Que aunque la Play esté apagada Los mandos Se seguirían cargando Eso está muy bien Y conectarse a Internet ¿Para qué sirve Que se conecte a Internet? Pues para habilitar El encendido Del PS4 Desde la red Y tú dices ¿Para qué cojones Quiero encenderla por Internet? Pues si por ejemplo Tú tienes PS Vita Y te vas a casa De un amigo Te conectas allí A su Wi-Fi Enciendes la consola Desde casa de tu amigo Puedes jugar a tus juegos Con el Remote Play Desde otra casa Conectado a Wi-Fi Si tienes habilitado esto Y si tu padre No te ha apagado la regleta Así que Yo sí que lo voy a conectar todo Porque soy un entusiasta Le doy a siguiente Y acepto los acuerdos de usuario Desde luego Tu PS4 está preparado PS4 La configuración de tu PS4 Ha terminado Disfruta de un emocionante Mundo de entretenimiento Magia Ardó Y escozor de útero Sobre la epilepsia fotosensible Este es el mismo anuncio Que tenemos en PS Vita Que si vamos a morir Que si la vamos a palmar Que si no sé qué Muy bien Y aquí ya tenemos Novedades De Playroom En vivo desde Playstation Navegador web Y descargas Muy bien Soy user1 Que es mentira Porque no me he creado Ningún usuario Así que me lo tendré que crear Y esto es la interfaz Esto es todo lo que hay No nos llega ni para pipas Con lo que hay la verdad Pero más o menos Para que vierais La configuración inicial Y como es un poco la interfaz Yo que sé Vamos a entrar a ¿Qué es esto? En vivo desde Playstation Ve transmisiones en vivo De partidas de todo el mundo No, no De Playroom De Playroom Ya sabéis que necesitamos la cámara No la tengo No podemos usarlo Novedades Uy Ve las actividades De tus amigos Y la información Mucho más reciente Sobre el juego No tengo amigos Actualmente Porque no tengo ni usuario Por cierto Todos los que me queráis Agregar a Playstation Ya sabéis que Han ampliado El límite de la lista De 100 a 2000 Entonces voy a poder Aceptar todas Vuestras solicitudes Mandadme las solicitudes A Don Tomás Gamer Así es mi Playstation Network Account Así que nada Yo creía que habría Actualiza El software del sistema Para usar las funciones De red Pues nada Actualización Está disponible una nueva versión Del software del sistema Versión 151 El software del sistema Del PS4 Se actualizará El PS4 Se reiniciará Comenzará La actualización No sé por qué Llevaba ya 150 y no sé Cuántos megas Será porque Cuando la enciendes Se empieza a actualizar Sola O a lo mejor Se ha empezado A actualizar sola Cuando hemos habilitado Las funciones de red No lo sé Que está loco Están todos locos Si nos quieren robar Así que nada Esto es la interfaz De PS4 Así rapidísima Y la configuración Del inicio Para que lo vierais Ya que no me dejan Capturarlo Pues al menos Que me vierais a mi Dándole besos Al mando de PS4 Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios Que quieras Comparte mis vídeos Con tus amigos Sígueme por Facebook Y por Twitter Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete O muere